Saludos, estimados amigos, muy buenas, tengan todos. Bienvenidos una vez más a un nuevo video correspondiente al martes 21 de mayo del año 2024, donde hablaremos de las lluvias que ocurren actualmente en diferentes países. Hablaremos también de la salida de la próxima o la primera onda tropical, la cual pues está prevista salir en este mes de mayo según las proyecciones y la climatología. En este video vamos a hablar de fuertes lluvias que ocurren actualmente en diferentes países. Aprovecho y te pido que te suscribas a nuestro canal buscando la opción suscribirse debajo de este video. Luego de haberte suscrito, recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas una notificación cuando haya disponible un nuevo video. Activa la campanita en la opción todas y recibirás esa notificación. Vamos de inmediato a entrar en detalles. Tenemos esta imagen, la cual podemos apreciar fuerte área de lluvias en parte de la zona sur central del territorio de Estados Unidos, donde pudieran estar produciéndose allí fuertes precipitaciones acompañadas de ráfagas de vientos. Miramos también en parte de la zona sur, ahí en el área de Texas y cruzando desde el territorio de México a esa área del territorio de Estados Unidos, justamente a la zona de Texas, un área también de humedad donde puede que tenga y un cielo bastante nublado y precipitaciones importantes en algunos sectores. Podemos apreciar sobre la zona de México, ahí justamente en el área del suroeste se puede apreciar ahí un área de lluvias en la costa del Pacífico, que también puede que esté produciendo allí fuertes precipitaciones. Para los países de Centroamérica, algo de nubosidad en la zona sur del territorio de Guatemala, donde se han producido fuertes lluvias en esa área sur, también algo de nubosidad en la zona del territorio de El Salvador, donde también se han registrado fuertes precipitaciones, también se han registrado fuertes lluvias entre la frontera de Honduras y el territorio salvadoreño. Para el área de Belicia, aparentemente en esta imagen satelital, pues no se muestra gran nubosidad, tampoco para gran parte del territorio de Honduras, mientras que el territorio nicaragüense en la costa del Pacífico muestra actualmente campos nubosos que no se descarta que mantengan un cielo bastante nublado o quizás algunas precipitaciones. Cruzando hacia el territorio de Costa Rica, justamente ahí entre la frontera de Costa Rica y Panamá, se aprecia un área de lluvias que actualmente permanece sobre ese territorio, también sobre la frontera del territorio de Costa Rica y Panamá se han registrado fuertes precipitaciones, también sobre el mismo territorio panameño se han registrado allí fuertes lluvias. Actualmente usted puede ver áreas de nubosidad sobre ese territorio panameño, donde las lluvias van a continuar sobre esa zona. También se muestra fuerte área de nubosidad sobre la zona del noroeste del territorio de Colombia, también extendiéndose hasta parte occidental. Toda esta área, según las proyecciones, debería más adelante moverse hasta la zona de las Islas del Caribe, donde a partir del miércoles y jueves pudiera empezar a incrementar significativamente la nubosidad en las Islas del Caribe. Por lo tanto, habitantes del Caribe, pues en un pronóstico ya para dos días, deberían empezar a tomar precaución por las fuertes precipitaciones que están proyectando los modelos. Pasando hacia la zona de Venezuela, justamente en el área del suroeste y también el área del noroeste, se aprecia actualmente fuerte área de lluvias actualmente sobre ese territorio venezolano. Para las Islas del Caribe, algunos campos nubosos en la zona del este del territorio de Cuba, también bastante nubosidad, donde no se descarta que estén ocurriendo lluvias sobre el territorio de Jamaica. Para la zona de la República Dominicana y el territorio de Haití, también un cielo bastante nublado en varios sectores en la mañana de hoy. Como usted puede ver en esta imagen, para la zona del territorio de Puerto Rico, algunos campos nubosos están presentes actualmente. Hasta aquí nuestro video. Tengan todos un feliz resto del día. Fede Félix estuvo con ustedes.